¡Hola, Plinko! ¡Hola, Plinko! ¡Amiguitos, miren esto! ¡Bravo, Plinko! ¡Eres un gran nadador! Los hornitos ricos buscamos nuestra comida bajo el agua. Por eso sabemos nadar muy bien. ¿Ah, sí? Eso me recuerda a un acertijo. ¡Sí, sí, sí! ¡Me gustan mucho los acertijos! Y la mejor parte es que nos ayudará a encontrar el herma animal de hoy. ¡Sí! ¿Están listos, amigos? En las aguas del Caribe, con colores como gema, este pez muerde los corales sin problema. Y su boca en forma de pico es su emblema. De hembra a macho se convierte y el líder del cardumen se vuelve. Y contra las amenazas del mar, una capa olorosa puede usar. ¿A quién se refiere este dilema? Es un pez, pero tiene pico. Y come corales. Puede transformarse de hembra a macho y se defiende contra las amenazas con un olor feo. Amiguitos, ¿ya saben cuál es el herma animal? Es el pez loro. ¡Muy bien, Finco! El pez loro recibe su nombre debido a que su boca y dientes se parecen al pico de un loro. ¡Mira sus colores! Parece un arco iris. A medida que los peces loros crecen, el color de sus escamas cambia. El pez loro es un garbantibas muy colorido. ¿Cómo estás, parcero? Vallenato. El pez loro. El pez loro. El pez loro. El pez loro. Lleno de alegría. Es hermoso. Mira su nariz. Es brillante. Es el jardinero de los arrecifes. Ya que come y limpia todos los corales. Tiene unos dientes que se lo comen todo. Colores vibrantes. El pez loro. El pez loro. El pez loro. Me limpia los corales. El pez loro. Come todo el día El pez loro Mostrando los dientes El pez loro Lleno de alegría Es un pez grande y se parece a un loro Con sus dientes muelen los corales Es el jardinero de los arrecifes Colores vibrantes El pez loro El pez loro Limpia los corales El pez loro Come todo el día El pez loro Mostrando los dientes El pez loro Lleno de alegría Baila pez, baila pecesito El pez loro El pez loro El pez loro Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC Gracias por ver el video Gracias.